Muy bien, ahora nos centraremos a hablar solamente del nombre de la web. En este caso, del ejemplo que habíamos dicho de midominio.com, estaremos hablando solamente del nombre y esta otra parte la estaremos omitiendo. El nombre de la web es el nombre con el que quieres identificar a tu sitio web. En mi caso, el nombre es iRace. Tú, por ejemplo, si quieres llamar una web, digamos, computadoras.com, el nombre sería computadoras. Si tú te llamas, por ejemplo, José Pérez y quieres crearte tu propio sitio web y le quieres llamar José Pérez, pues entonces ese sería el nombre de tu sitio web. Ahora, puedes elegir este nombre siempre y cuando esté disponible al menos una de las extensiones del dominio. Si tú te llamas José Pérez y quieres josepérez.com y el .com ya está utilizado, puedes comprar .net, puedes comprar .org, puedes comprar .stream, puedes comprar .live, el que tú desees. Pero es muy, muy importante que no puedes comprar dominios de marcas registradas porque te vas a meter a problemas legales. Por lo general, los alojadores de dominio, que son las entidades que nos venden a nosotros, los dominios, el nombre de una web, suelen venderte estos dominios, pero al final lo terminarías perdiendo. Tú no puedes venir a comprar .amazon.stream aunque lo encontraras disponible. ¿Por qué? Porque ya existe una empresa que se llama Amazon y Amazon tiene patentes legales. No puedes comprar Facebook porque ellos tienen los derechos de autor de Facebook y de su imagen. No podrías comprar, por ejemplo, iRace porque yo también tengo constituido iRace como un negocio. Yo tengo los derechos de autor y si tú, por ejemplo, compraras, no sé, iRace.com que está disponible, pues entonces yo podría ponerte una demanda legal porque tú podrías estar dañando mi imagen. Que esto lo hablaremos más adelante y esto, pues si tú tienes un negocio y te das cuenta que una persona está utilizando tu nombre de marca y tú tienes la marca registrada en tu país con la entidad necesaria, pues entonces tú puedes tomar acciones legales contra esa persona porque es un peligro que esa persona esté utilizando tu nombre. Digamos, por ejemplo, si alguien creara iRace.com o, digamos, ventacursosirace.net y entonces podría estar vendiendo un curso que no fuera el mío, en el cual fuera de mala calidad o algo y los usuarios pues creerían que ese curso es mío y estarían dañando mi reputación. Entonces, por eso, como yo tengo los derechos de autor, la patente intelectual y los derechos de imagen, pues yo entonces tendría que proceder legalmente ante esa persona porque podría estar dañando o mi reputación o mis ingresos económicos. Es muy importante saber esto porque si tú te compras, por ejemplo, un dominio que se llame cosasdeinstagram.com, pues Instagram te va a pedir que le des el dominio y siempre va a ganar la persona que tenga los derechos de autor. Entonces, aquí hay unos ejemplos para dejarte esto más claro. Tú no puedes comprar facebook.com, no puedes comprar amazon.com, no puedes incluir el nombre de la empresa, aunque añadas más palabras, como en este caso, digamos, hablemos de google.club. Tú no puedes usar google, no puedes poner google porque esa marca ya está registrada, tampoco puedes comprar curso a irace.net, como te expliqué. No podrías comprar lo mejor de goku.com, aunque goku no es una empresa, es un personaje de cómics, de muñecos animados. No puedes utilizarlo porque también tienen derechos de autor. Imagino que Toy Animation tiene derechos de autor de goku. No puedes poner bobesponja en español.org. No puedes usar la marca de una persona natural también. Por ejemplo, no puedes decir yo soy nilpatel.net. Ahora, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en el caso que te estaba poniendo de joseperez.com, pues han de haber como un millón de personas que se llamen José Pérez. Entonces, ahí no van a haber problemas. Pero si la persona es una estrella bastante reconocida, por ejemplo, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, esas personas sí suelen tener sus derechos de imagen. Y si tú utilizas el nombre, te podrían quitar el sitio web. Entonces, tienes que tener eso bastante claro. No puedes escoger el nombre de una empresa. Ahora, sí puedes escoger un nombre genérico. Digamos, por ejemplo, botellasdeplastico.com. Tú lo puedes comprar sin ningún problema. Nadie va a tener derechos de autor de eso. Aceitevegetales.net. Tú lo puedes comprar sin ningún problema, sin necesidad de revisar esto. Carterasdecuero.com lo puedes comprar. Ventasonline.org. Puedes también inventarte un nombre de empresa. Por ejemplo, BBBB.com. Yo me inventé iRace. Entonces, iRace no lo tenía nadie. Nadie tenía una patente. iRace. Tú te puedes inventar el nombre que a ti te guste. Y, pues, entonces, siempre y cuando cumplas con la ley, ese dominio sería tuyo. Y si lo quieres meter como un dominio propio y ponerle los derechos de autor, tienes que... Esto lo estaremos hablando un poco más adelante para no confundirte todavía. Podrías también poner un nombre, inventarte un nombre de empresa como zindex.net. Y esto es de lo que te quería hablar. Para saber si una marca está registrada, debes comprobar la disponibilidad de la marca en la oficina de patentes y marca. En otros países esto suele llamarse el instituto de la propiedad. Es lo que yo te estaba explicando. Por ejemplo, yo iRace lo fui a constituir como una marca propia. Para tener los derechos de imagen, tener los derechos de autor y tener la patente intelectual del sitio web y del negocio. Entonces, eso ya oficialmente hace que sea mío. Y yo soy el dueño, también soy el responsable. Pero si otra persona ya quiere constituir un negocio que se llama iRace, pues, entonces, habría problemas. Todos los países tienen leyes distintas. Entonces, sería un poco difícil poder explicar esto. Pero si tú quieres saber si una marca está registrada y tú vas a poner un negocio. Entonces, te tendrías que presentar a la oficina de patentes y marcas de tu país. Esto es solamente si quieres hacer un negocio. Nosotros, como no vamos a hacer un negocio, sino que vamos a crear sitios webs para que los usuarios busquen información en internet. Entonces, vamos a comprar sitios webs con este tipo de nombres. Botellasdeplástico.com Aceitevegetales.net Carteradecuero.com Ventasonline.org Nos podemos inventar un nombre de marca. Tú te puedes inventar tu propia marca. Y, pues, entonces, no vas a tener problemas. Pero si regresamos aquí, como te dije, no vayas a utilizar cosas como Facebook, como Amazon, como Google, como Goku, como Bob Esponja. Dentro de tus dominios. Porque, entonces, ahí sí vas a tener problemas. Así que, recuérdate de esto muy claro antes de que vayas a perder tu sitio web. Bien, regresando. Entonces, ahora vamos a hablar de si es necesario. No es necesario que registres el dominio como marca. Como te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita crearemos las webs de tipo informacional. Entonces, podemos crear webs como Consejosdesalud.com Cámarasdigitales.info Cuidadosdelcabello.net Recetasgratis.info Y no vamos a tener ningún problema. No hay ningún problema. Tú este sitio web... Más adelante veremos también cómo comprar dominios para no confundirnos ahorita. Pero si tú quieres escoger un nombre de sitio web y tú ya tienes pensado, por ejemplo, hacer consejos de salud en tu sitio web. Pues entonces tú puedes ir ya buscando tu web y puedes escoger ese nombre sin ningún problema. No vas a tener problemas por derechos de autor con ello. Y ahora entonces estaremos hablando de qué tipo de nombre de dominio escoger. Vamos a ver esta primera parte. En este caso sería poner una palabra clave dentro del dominio. ¿Por qué se utiliza la palabra clave dentro del dominio? Porque muchas personas... Digamos... Venta de computadoras. Computadorasbaratas.net Venta de computadoras.com Venta-computadoras.com Si una persona quiere comprar computadoras y se encuentra con una web que dice que se llama computadorasbaratas.net o ventacomputadoras.com Esa persona va a saber que esa es una web especialista en la materia. Y pues por eso escogemos dentro del SEO la palabra clave dentro del dominio. Esto no nos va a ayudar. Tú solo porque compres venta de computadoras no significa que vas a aparecer en primera posición, ni mucho menos. Lo único es que al usuario le genera más confianza esto. Y cuando comienzas a recibir enlaces, cuando tu competencia te comienza a enlazar o bloggers te comienzan a enlazar, seguramente utilices un Anchor Text que se llama venta computadoras o venta de computadoras o computadoras baratas. Si no sabes que es el Anchor Text, entonces tienes que irte al diccionario para que lo puedas leer y si tienes una duda puedes comentarnos ahí. Entonces esta es una opción bastante común, poner la palabra clave dentro de sitio web. Es una estrategia para SEO. Es una estrategia bastante común, siempre se ha hecho y seguramente casi siempre se vaya a seguir haciendo. Hay otra manera, digamos, para hacer SEO local. Aquí sí que hay que tener muchísimo cuidado. Digamos, por ejemplo, si tú lo que quieres hacer es vender computadoras en Barcelona, tú vives en Barcelona, España, podrías coger un nombre dominio que se llame ventadecomputadorasenbarcelona.com Podrías comprar ventadecomputadoras.barcelona, pero este no te lo recomiendo por la extensión. Y también podrías comprar ventadecomputadorasenbarcelona.es, que tampoco te lo recomiendo por el tipo de extensión, que esto lo veremos en la próxima clase. Así que muy importante, además no te recomendaría que compres ninguno de estos tres dominios porque están bastante largos, que también lo hablaremos más adelante. Puedes crear marca, puedes crear marca, digamos, por ejemplo, en vez de escoger ventadecomputadorasenbarcelona.com, aunque nadie va a escribir tanto, puedes inventarte una marca que se llame geektech.com y pues entonces hacerte especialista en la venta de computadoras, en hablar de repuestos para computadoras, cómo hacer mantenimientos preventivos, cómo hablar de software, hardware. Podrías inventarte otra empresa que se llama cctecnologías.com o podrías inventarte compumundo.net. Entonces aquí es según tu creatividad y utilizar un nombre que te guste. A esto se le conoce como crear marca. ¿Por qué? Porque imagínate si Facebook, en vez de llamarse facebook.com se llamara facebookredsocial.com, se escucharía bastante feo, ¿cierto? Entonces es una marca, mejor le pusieron facebook.com y listo. Imagínate que Amazon, en vez de llamarse amazon.com se llamara amazontiendanlinea.com, se escucharía bastante feo, ¿cierto? Entonces por eso cuando vas a crear marca solamente te inventas un nombre que a ti te guste y que el usuario pueda recordar y listo. Por ejemplo, geektech.com, si a un usuario le gusta bastante el sitio web, lo va a recordar. Entonces por eso se suele crear marca. Crear marca al final siempre es lo más rentable, pero el problema de crear marca es que tienes que tener bastantes recursos para inventir y bastante tiempo para que puedas empezar a ver las ganancias. Entonces esto es un poco más complicado y lo dejaremos para más adelante, pero puedes crear marca, puedes escoger un dominio de marca sin ningún problema. También existe el exact match domain, el dominio con nombre exacto. Puedes añadir la palabra clave en tu dominio sin ningún problema. Esto no nos pondrá un plus de posicionamiento, ya que recibiremos enlaces con anchor text exacto, como te estaba diciendo. La única diferencia que había en la que vimos anteriormente del SEO de palabra clave con este exact match domain es que aquí tiene que ser exacto. Por eso te pongo aquí abajo que ojo, es muy importante que nuestra web sea de calidad para que el exact match domain nos ayude, de lo contrario Google nos puede penalizar, porque al ser tan exacto mucha gente hacía spam con esto y creaba sitios web malísimos, pero cuando te digo malísimos es que son sitios web basura. Entonces por eso el exact match domain tienes que tener cuidado. ¿Qué tipo de exact match domain existe? Por ejemplo, comidas peruanas es una keyword que tiene búsquedas. En este caso no puedes añadir nada más al nombre del dominio, sino que tiene que quedar exacto para que se considere un exact match domain. Si comidas peruanas se le añadiera, por ejemplo, comidas peruanas fáciles, seguiría siendo un exact match domain, porque eso también tiene búsquedas. Pero por ejemplo, si pusieras comidas peruanas de joseperez.com, dejaría ser un exact match domain, porque nadie va a buscar eso. La gente solamente escribe comidas peruanas. Cambio climático es una palabra clave exacta, también súper exacta. Mucha gente busca sobre el cambio climático. Entonces por eso se considera un exact match domain, porque no hay espacio para otra palabra que no sea la palabra clave exacta. Tiene que ser exacta. Gafasdesol.org es un exact match domain también, porque la palabra clave es exacta. No hay cabida para otras palabras. Es la conjugación de palabras entre las tres, entre gafas de sol. Entre las tres palabras conforman una sola palabra clave, que mucha gente busca, gafas de sol, comprar gafas de sol. ¿Cuáles son las mejores gafas de sol? Entonces no hay cabida para otra palabra, y como son solamente las tres, se considera un exact match domain. Y puertas.net también es un exact match domain, aunque solo sea una palabra, aunque solamente sea puertas. Esa es la diferencia entonces entre el exact match domain. Aquí la palabra clave es súper exacta, y si regresamos, aquí la palabra clave es súper exacta, y en SEO palabra clave, pues puedes añadir otras palabras. Ahora, si tú comidas peruanas, le añades joseperez, le pones comidasperuanasjoseperez.com, pues entonces deja de ser un exact match domain, y se convierte en un SEO palabra clave, que es distinto, y esto muy pocas personas lo saben interpretar. Pero no nos vamos a complicar tanto con esto, vamos a seguir avanzando, esto lo vamos a ver en los cursos de SEO más adelante. Otra manera es combinar una keyword con la marca, por ejemplo, computadorasgeektech.com, de lo que estábamos hablando anteriormente, habíamos visto el ejemplo de computadoras.com, y también el ejemplo de la marca, egitech.com, tú puedes combinar el keyword con la marca sin ningún problema, digamos, por ejemplo, si tú quieres hacer una web que hable de hosting, tú podrías ponerle hablemosdehosting.com, es una combinación de la keyword con la marca, es bastante buena y es bastante utilizada actualmente. Los sufijos, también puedes utilizar un sufijo, si ventacomputadoras.com ya está utilizado, ya alguien lo compró, recuerda que tú ya no lo podrías utilizar, entonces tú podrías comprar ventacomputadoras10.com, podrías comprar ventacomputadorasvip.com, ventacomputadoraspro.com, ventacomputadorasnet.com, es decir, le puedes añadir números, le puedes añadir otras letras, por lo general suele añadirse 10, bi, pro, net, plus, más, net, se añaden un montón de sufijos, el que tú prefieras. Yo por lo general suelo utilizar esta de VIP, o suelo utilizar web, suelo utilizar ventacomputadorasweb.com, me gusta bastante, es un sufijo que a mí me gusta bastante, y que tengo varios sitios webs con él, entonces tú puedes escoger un sufijo, si alguien más ya agarró el dominio de, ya sea de exact match domain, o de SEO, nombre local, entonces tú podrías escoger un sufijo, y pues utilizarlo también, esto te pondría prácticamente al mismo nivel, pues en nombre, palabra clave, que esto lo veremos más adelante en los cursos de SEO, porque no solamente por tener este nombre, pues vas a posicionar, pero sí que te va a ayudar un poco. Prefijos, en prefijos, pues entonces es utilizarlo antes del dominio, sería en este caso, 10, ventacomputadoras.com, VIP, ventacomputadoras.com, Pro, ventacomputadoras.com, Net, ventacomputadoras.com, entonces los prefijos ITV, si te fijas, están antes del dominio, y en los sufijos, están después del dominio, esa sería toda la diferencia, los prefijos, también los puedes utilizar, aquí sí que hay que tener mucho cuidado, porque las personas que van a escribir, ventacomputadoras, tendrían más ventajas, si compras un sufijo, si estás utilizando un sufijo, vas a tener más ventaja, porque la persona, cuando busque en su navegador, o en Google, va a poner, ventacomputadoras, no creo que empiece poniendo, 10 computadoras, o VIP ventacomputadoras, por eso en este caso, sería mejor comprar el sufijo, pero sí que podrías utilizar un prefijo, cuando hay palabras clave, como por ejemplo, en 5recetas.com, si tú te quieres comprar el dominio, 5recetas.com, te ayudaría, porque muchas personas, primero escriben, 5 recetas de patatas con arroz, 5 recetas de pollo frito, 5 recetas de sopa de res, entonces aquí sí que te podría ayudar, utilizar el prefijo, pero en el 90% de los casos, te vas a encontrar con que es mejor utilizar un sufijo, y en el otro 10% utilizar un prefijo, reglas de marketing, para comprar un nombre de dominio, el dominio debe ser fácil de recordar, no vayas a escoger 45SH7103TC.com, porque nadie se va a acordar, es que ni tú te vas a acordar, después de ese dominio, entonces no compres nombres de dominio, muy difíciles de recordar, si a ti mismo, se te está haciendo difícil de recordar, imagínate a los usuarios, al usuario lo tienes que poner, lo más fácil del mundo, digamos por ejemplo, facebook.com, ya se dio cuenta de esto, y ahora si tú escribes, fb.com, automáticamente te dirige a facebook, porque la gente no quiere escribir, ni siquiera facebook.com, y a eso nos referimos en el segundo punto, el dominio no puede poseer, más de 15 caracteres, si es muy largo, nadie lo va a recordar, no vayas a escoger, las mejores computadoras, baratas y fáciles, para utilizar en el hogar.com, porque absolutamente nadie, se va a acordar de eso, nadie lo va a escribir, nadie va a escribir tanto, no vayas a escoger un dominio así, porque la cagas, por decírtelo claro, imagínate, si ni siquiera la gente, ya no quiere escribir, ni siquiera facebook.com, que es un dominio corto, entonces, imagínate que sucedería, si tu vienes y apareces con una web, que se llama, las mejores computadoras, baratas y fáciles, para utilizar en el hogar.com, no lo vas a querer escribir, ni tu mismo, otras reglas del marketing, nunca añadas el año, en tu nombre dominio, por ejemplo, no vayas a comprar, computadoras baratas 2019.com, jamás vayas a cometer este error, no vayas a comprar, un dominio con el año, la gente piensa, que así va a obtener más tráfico, y no, incluso el primer año, los sitios webs, es cuando menos tráfico llevan, ahorita que estamos en el 2019, tu vienes y te compras este dominio, lo que sucede es que en el 2020, la gente ya no va a querer entrar, porque va a sentir que son cosas del año pasado, y pues entonces, cuando tu dominio comienza a agarrar fuerza, ya la gente ya no va a querer entrar, ese es un grave error, ese es un fatal, fatal error, ese error es gravísimo, no vayas a comprarlo, porque entonces, está condenado tu dominio, a morir el 31 de diciembre del 2019, porque ya después la gente no va a confiar en él, y este error lo he visto bastante, tú no vayas a comprar un dominio que tenga el año, y si tú piensas que es mejor añadir el año al dominio, para hacer ofertas, por ejemplo en tu sitio web, entonces lo ideal sería que te compraras el dominio de esta manera, computadorasbaratas.com barra 2019, y ahí añades todas las ofertas que quieras para el año 2019, eso sería lo más ideal a nivel de SEO, pero no vayas a añadir el año dentro del nombre del dominio, ahora aquí vamos a poner un ejemplo de keywords difíciles, también puedes comprar un dominio, un nombre de dominio con keywords difíciles, por ejemplo si yo creo una tienda de computadoras con mi nombre, ¿cuál de estos nombres crees tú que sea el más apropiado? joseangel.com, joseangelexpertoencomputadoras.com, joseangelexpertoencomputadorasenhonduras.com Bien, primero, este último no lo compraría, joseangelexpertoencomputadorasenhonduras.com no lo compraría, ¿por qué? Porque es demasiado largo, pero tiene keywords dentro del dominio, tiene experto en computadoras en Honduras, el cual es una keyword, hay alrededor de 40 personas que buscan esto en Google todos los meses, pero esto no me va a ayudar a mí, esto lo único que hace es ensuciarme la marca, entonces tú crees que sería mejor comprar joseangelexperto en computadoras, y quitarle en Honduras, para que sea más general, por si algún día alguien quiere un experto en computadoras fuera del país, bien, esto tampoco, yo no lo escogería, ¿por qué? Porque joseangelexperto en computadoras, aunque tenga la keyword, mucha gente cree que como es una keyword difícil, que hay que meterla dentro del dominio, y no necesariamente, eso no te ayuda en absolutamente nada, esto lo único que hace es ensuciarte la marca, si yo tuviera que escoger un dominio entre estos tres, escogería joseangel.com, y crearía marca, para que la gente sepa que yo soy bastante bueno con las computadoras, y cuando tenga clientes, pues esos clientes me recomienden con otras personas, y a la gente le saldría mucho más cómodo escribir joseangel.com, que estar escribiendo tanta keyword, que todas esas keywords Google ni siquiera las considera, incluso pues hasta te puede penalizar si la web es de mala calidad, que eso está dentro de las patentes y las políticas de Google, y pues yo entonces en ese caso escogería el nombre del dominio, sería joseangel.com, y si no está el .com, pues el .net, el .org, el .club, el que esté. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de keywords difíciles, si yo ahora creo un blog para AdSense, estás viendo que te lo remarco en amarillo, un blog para AdSense, en el anterior te había puesto en amarillo, una tienda de computadoras, una tienda es distinto, porque en este caso yo tendría que vender computadoras, y ser un experto en computadoras, y vender mis servicios de computación, pero ahora que es un blog para AdSense, entonces vamos a hablar en un blog para AdSense de computadoras, es decir, en este blog yo podría hacer tutoriales de cómo dar mantenimiento preventivo a Windows, de cómo arreglar un disco duro y este tipo de cosas, entonces tú cuál crees que estos nombres de dominio sea el más apropiado, estás joseangel.com, experto en computadoras.com, geektech.com, computadoras24.com, recetasgratis.com, y balonesdefutbol.net, bien, podrías coger balonesdefutbol.net, obviamente no, no puedo tener yo un sitio web llamado balonesdefutbol.net, hablando de computadoras, ¿por qué? Porque la gente primero va a decir, coño, esto habla de balones de fútbol, y me están diciendo un tutorial de cómo arreglar mi computadora, esta gente no sabe nada, y pues automáticamente de ahí, la gente no va a confiar en tu web, y la va a abandonar, y eso es perjudicial para ti. Si se llama recetasgratis.com, la misma historia, o sea, una web que se dice que es receta gratis, y te están poniendo cosas de computadoras, obviamente no lo puedes hacer, no vayas a hacer eso porque te caga. Si tú quieres tener una web de recetas, y una web de computadoras, entonces compra dos dominios. Y ya si quieres una web que va a hablar de todo, tipo los periódicos, entonces tendrías que crear una marca, como cuál, podrías poner entonces, joseangel.com, yo ahí sí podría hablar si quiero de computadoras, si quiero hablar de camas, si quiero hablar de puertas, de todo lo que quiera. Solamente nos quedan tres para elegir, nos queda experto en computadoras.com, geektech.com, y computadoras24.com. Computadoras24.com sería un dominio bastante bueno, para mí, yo lo escogería sin ningún problema, para hablar de computadoras, en un blog que quiero monetizar con AdSense, lo escogería sin ningún problema. Geektech.com también sería una web que podría escoger sin problemas, Geektech, las personas que saben de computación, pues ya les está diciendo que habla de tecnología, y este tipo de cosas, entonces podría ser un buen dominio, aunque no tenga la palabra clave, sería un dominio para crear marca, como te había explicado, y de esta web ya hablamos anteriormente también, pero me seguiría quedando con computadoras24.com todavía, y está experto en computadoras.com, que experto en computadoras, es una palabra clave, pero en este caso es muy largo el dominio, si te fijas, si te dije que facebook.com, ya no lo quiero escribir nadie, imagínate escribir experto en computadoras.com, la ventaja que tendría es que como una palabra clave, cuando la gente esté escribiendo en Google Experto, automáticamente le aparecerá el autocompletar de Chrome, o de Safari, el sitio web, si ya lo había visitado, pero si no lo había visitado, entonces eso no te sirve absolutamente de nada, yo me quedaría con computadoras24.com, hay muchas grandes empresas que utilizan este número 24, como encuentra 24.com, que es una gran web, yo sin duda entonces escogería ese, de entre todos los que están aquí, o buscaría alguno mejor si está disponible, en resumen, tienes que escoger un buen nombre de dominio, no te precipites a escoger uno, tampoco pierdas tanto tiempo en esto, no te estés por ejemplo, 3, 4 días para escoger un nombre del dominio, pero tampoco te vayas a lanzar a comprarlo al primer minuto, piénsalo, yo me tardo más o menos, unos 5 a 10 minutos, revisando un buen nombre de dominio, pero antes cuando era novato, me tardaba hasta 20 minutos, o hasta 30 minutos, pero no te pases de ahí, no te vayas a estar un día completo, viendo que nombre de dominio compras, porque todo ese tiempo, lo tienes que aprovechar en algo mejor, entonces si estás teniendo problemas, con el nombre de dominio, no vayas a comprar un dominio, con un nombre de marca registrada, tampoco tienes que saber esto, no te vayas a comprar, las mejores computadoras fáciles y baratas, para vender en este año, .com, porque nadie va a escribir eso, y muy bien, ya por último, si tienes dudas con esta clase, sé que estuve un poco pesada, entonces puedes escribirme por whatsapp, o preguntar en el foro, estamos para servirte, si tienes problemas, con que nombre de dominio puedes comprar, yo te podría asesorar, para que puedas escoger un nombre de dominio, que sea bastante limpio, y bastante profesional.